Hey mi gente, se que quieran acelerar su inicio de Windows o simplemente quieren salir del molesto Steam iniciando junto con Windows No se preocupen que yo les enseño como arreglar esta situación, nos vemos después de la intro Bueno mi gente ya estamos de vuelta porque quiero que vayamos al tutorial y no se me duerman ok Les voy a enseñar dos formas de hacerlo, cada una es importante que la hagan Porque así nos vamos a asegurar que si o si Steam no va a volver a arrancar con Windows Ok, la primera la vamos a hacer directamente con Windows y la segunda la vamos a hacer ya estando aquí en Steam Así que acompáñenme mi gente Bueno mi gente lo que tenemos que hacer es irnos aquí a nuestra barra de tareas, en este caso la tengo oculta Voy a minimizar acá y hago clic derecho y luego nos vamos aquí donde dice administrador de tareas Estando en el administrador de tareas nos vamos aquí donde dice inicio Si vemos aquí aparece Steam ok, en este caso me aparece con el nombre Steam pero ustedes le pueden aparecer con otros nombres Lo importante es que busquen el que tiene aquí el símbolo de Steam Pues que vamos a hacer, pues lo seleccionamos y nos vamos aquí donde dice deshabilitar Esto lo que va a hacer es que va a deshabilitar nuestro Steam para que ya no inicie con Windows Pero como les había dicho vamos a seguir también otro proceso para asegurarnos de que si o si no vuelva a aparecer Steam ni vuelva a iniciar con Windows Pero antes de irnos para ahí quiero pedirles que se suscriban al canal, me dejen su like para que el algoritmo nos ayude Y nos siga compartiendo con algunas personas verdad que les puedan interesar este tutorial Le ponemos pausa a este anuncio y seguimos con el video Entonces voy a cerrar acá y voy a volver a Steam ok Estando aquí en Steam me voy aquí al menú que se llama Steam, hago clic Y entonces me voy a donde dice parámetros Estando en parámetros nos vamos aquí donde dice interfaz Y si se fijan aquí dice cargar Steam cuando se inicie el equipo Desactivamos esto, le hacemos clic en aceptar y listo mi gente Luego de esto reiniciamos la computadora y automáticamente ya tenemos nuestro Steam desactivado Y va a iniciar única y absolutamente cuando nosotros lo deseemos Gente hasta aquí este tutorial espero que les haya gustado Recuerden por favor suscribirse al canal si aún no lo han hecho Esto me va a ayudar muchísimo al igual que también su like Y también dejar algún comentario si tienen alguna duda alguna sugerencia O algo por favor déjenme en los comentarios que yo con mucho gusto me voy a estar leyendo Nos vemos en una próxima yo soy Jonathan Rijo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!